¿Qué pasa si tienes este tipo de cuerpo o también puede ser que tengas este tipo de cuerpo? Bien, voy a hablar sobre este tema y los errores comunes que están cometiendo los hombres y también las chicas cuando entran en un déficit calórico. Suena pasar que a muchas personas se les acumula grasa en la zona media y en todo el tronco, sobre todo en el caso de las chicas, ¿no? Suben todo el tren superior, la zona media y hay veces por contextura, o sea, por el tema genética o simplemente el sistema óseo, son de espaldas anchas y no tienen mucha cintura, entonces es más complicado. Pero las piernas están delgadas, están delgaditas, entonces ahí cometen el error, ¿no? Pues entro en un déficit calórico para bajar, para bajar de peso. Pero ¿qué pasa si yo bajo esas ingestas de carbohidratos, de proteína y grasa y tengo poca masa muscular en el tren inferior? La idea en este caso es revertir eso y cambiar, en vez de disminuir la cantidad de calorías que vas a consumir, mejorar la calidad de los alimentos que vas a consumir. Quizá por ahí puedes hacer una dieta hiperproteica, ¿no? Aumentar un poquito más la ingesta de la proteína y también aumentar la intensidad de los entrenamientos. Y ojo, para las personas que recién comienzan, todo esto tiene que ser gradual, porque no voy a entrenar fuerte si recién estoy comenzando a ordenarme, si recién voy a pisar por primera vez un gimnasio, recién voy a comenzar con una actividad física. Entonces va a tomar un proceso. Pero si ya tienes tiempo entrenando, y créeme, si tienes una dieta hiperproteica y ya puedes entrenar intenso, ya puedes variar tus rutinas de entrenamiento en el tren inferior, entonces va a haber una mejor hipertrofia, posteriormente va a haber una mejor regeneración de tejido muscular y bueno, la proteína es la que te va a construir el músculo. Y mientras tú tengas ese macro, que es muy importante para la regeneración celular, estés consumiendo estos macros que están dentro de tu requerimiento, no vas a perder masa muscular. Vas a ir subiendo quizá lento, ¿ya? Porque vas a tener una cantidad moderada de grasas y carbohidratos, ¿no? Para poder también optimizar la oxidación de grasas que tenemos almacenada en el tren superior, en el tejido de adiposo. Así que en vez de bajar las calorías, es quizá mantener la misma ingesta de calorías, pero cambiar los alimentos de mejor calidad, que sea de mejor fuente en sí. No siempre tengo que entrar en un déficit para optimizar buenos resultados, porque si tú entras en un déficit calórico y tienes poca masa muscular en el tren inferior, créeme que lo primero que vas a perder es el músculo. El músculo es tan ingrato, es más fácil perderlo, pero bien, bien difícil ganarlo. Así que hay que tener un equilibrio. Mientras mantengas este entrenamiento de pesas que es intenso, puedes hacerlo intenso, no solo vas a optimizar la ganancia en la masa muscular, también vas a optimizar la oxidación de grasa. Cuando entrenas con pesas es donde más grasa también usas como combustible. O sea, la gente cree que el hacer cardio, wow, es mágico, ¿no? Con el cardio voy a bajar toda la grasa y luego recién voy a hacer pesas cuando ya bajé ese exceso de grasita que tengo. No, nada que ver, al contrario. Nada más es ordenarnos un poquito con la comida, hacer un entrenamiento de pesas. Ahora, el ejercicio cardiovascular no quiere decir que no sea importante. Claro que sí es importante, pero no precisamente para perder la grasa corporal, sino más que todo para trabajar otras cualidades motrices, como puede ser la resistencia física, nuestro sistema cardiovascular. Entonces, es muy importante por ese lado. No precisamente para optimizar una piel más tonificada, nuestros músculos serán más magros, tener menos grasa en el abdomen. Todos, 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 si vemos el cuerpo humano, todos tenemos ahí el músculo abdominal. Solo que en algunas personas están nada más tapados por esa capita de grasa que les incomoda. Así que no entren en un déficit calórico si es que tienen este tipo de figuras, este tipo de cuerpo, estas piernas delgaditas y más grasa en la zona media. Si no nada más, cambiemos la calidad de los alimentos.